Mucha gente me ha estado pidiendo que haga esto en cada video, así que lo voy a hacer, pero primero voy a poner el contexto. En esta realidad, el titán simio tiene la habilidad de crear titanes usando su fluido espinal. El titán Warhammer, colosal, acorazado, adcante, hembra, mandíbula y cuadrúpedo termian en Marley, el fundador huye a las murallas y el bestia es escondido y pasado de persona en persona hasta llegar a Gris a juever, quien se lo da a Eren. Todo pasa como la historia original hasta la parte donde Eren está en la guata de un titán y dice, los mataré, entonces. Podría hacerme perdonar y lo que estuviera en mi poder lo haría sin vacilar, pero ya no sé por dónde caminar. Paso fiel, yo te fallé, confiaste en mí, creíste en mí y aún así fallé. Por todo lo que te oculté, no tengo ya valor, busco algo que, o alguien que, alivie mi dolor. No hay solución, no hay claridad, ya no hay salida. No tengo... Titán simio. Eren camina matando titanes con su gran fuerza los parte en dos. Las artes marciales no le servían como la sitoria original por lo deformes y desproporcionados que eran sus brazos, pero con solo dar un golpe la cabeza del titán impactaba contra el otro extremo del muro. Mi casa se iba a suicidar cuando es salvada por el titán simio, ¿qué es eso? ¿Un titán cubierto de pelo? Es enorme dice mi casa. Mi casa es recogida por Armin, Armin pensó que estaban perdidos cuando mi casa le dice, no, observa, entonces Eren en titán dice, los mataré, todos se sorprenden. De que pueda hablar pero como solo repetía una oración, no parecía muy inteligente. Usan a Eren para salvar a sus compañeros, toman el gas y cuando salen del cuartel general, ven que el titán se está evaporando y de allí sale Eren. Como en la historia original le preguntarían es humano o titán, dispararían la bala de cañón y Eren usando un titán parcial la detendría, luego llegaría Dogpixis para usar a Eren para tapar el muro. Pero se queda dormido, cuando Armin lo despierta. Eren se levanta y habla, yo taparé el muro. Como sabemos el titán simio es tan fuerte que puede alzar. Grandes rocas sin mucho esfuerzo, así que cuando tapo el muro, todavía no habría llegado el cuerpo de exploración, igual habrían llevado a Eren a juicio. Donde como la sitoria original, la custodia la habría engañado Levi. Luego experimentarían con Eren, donde Eren recuerda a su padre mencionar algo de la columna vertebral. Cuando estaban comiendo Eren menciona que cree que puede convertir gente en titanes inyectándole su fluido espinal y luego gritando. Nadie quería ofrecerse. Pero Ange Zoe lo hace, se inyecta y no pasó nada, luego Eren grita y convierte a Ange Zoe en titán. Eso fue un acto asqueroso para todos los presentes, el escuadrón Levi se va contra Eren y le piden que la vuelva a la normalidad, Eren grita, volviendo a la normalidad a Ange. Aunque Ange tenía algo de perdida de memoria. Luego se preguntaron ¿podría convertir titanes puros en humanos? Hicieron más pruebas y ya era hora de ir a Shingan China, en el camino aparece el Tian Embra y cae en una trampa, pero grita y se libera, más adelante vuelve a aparecer, Eren se iba a transformar, el escuadrón Levi le dice que no lo haga, los cuatro miembros del escuadrón Levi eran los que se habían tomado el suero de Eren hasta entonces y Eren tenía que convertirlo solo en caso de muerte. Cuando Ange los mata Eren se desepera y grita, convirtiendo a los agonizantes cuerpos del escuadrón Levi en titanes que se van contra Anie. Eren se lanza y entre los cinco titanes vencen a Anie. Nota, Ange Zoe debe estar muy lejos de Eren para evitar que algo arruine la misión, sacan a Anie de su titán y quedan sorprendidos de que sea ella. Eren no podía hacerle nada, Eren grita, convirtiendo al escuadrón Levi de nuevo en humanos, se llevan a Anie al muro, Rose la ponen en una prisión subterránea donde la interrogan, pero ella se niega a hablar. Justo entonces aparece la noticia de que titanes están en Ragaco, el escuadrón Mike junto con Reiner, Bertolt, Konie, Historia e Ymir van a hacer la evacuación, cuando llega Mike se separa y se enfrenta a los titanes, pero mira un titán cuadrúpero de corre como si no hubiera un mañana, ese titán me ignora, que anormal, pero está siendo montado. Mike llama a su caballo y se aleja de la zona, cuando mientras iba en su caballo es derivado por Pieckl, de Pieck se baja Zeck en forma. Humana y le pregunta como se llama esa arma, con la que saltan de un lado para el otro. Mike queda intrigado, Pieck lo agarra para que no se pueda ir, luego Pieck le quita el equipo 3D a Mike, déjame ir. Dice Mike, Zeck dice, está bien, Pieck suéltalo, Pieck suelta a Mike, pero sin su equipo 3D Mike toma su caballo y huye pensando que Zeck controla titanes. Zeck se va en otra dirección, luego cuando el escuadrón Mike estaba en el castillo Uvgaré, son atacados por titanes, Reiner, Beto y Jimmere salen del castillo y miran a Pieck escalar el muro. Sorprendiéndose los titanes que se dirigieron, voltean la mirada y atacan el castillo, Zeck queda como, porque nos ignoran a nosotros dos titanes cambiantes para ir al castillos. A menos que haya titanes cambiantes en él, nota del autor, serían menos titanes que la historia original porque varios de ellos se durmieron por ser de noche. Zeck se transforma en titán atacante y avienta tocas al castillo, hasta que ya sin nada, Ymir se convierte en titán mandíbula y se enfrenta a los titanes pero pierda, ahí es cuando llegan de ese extremos, Eren, Mikasa, Armin Jin, Sasa, Levi, Ange, Erwin y Mike, es vencieron a Annie y Levi no se torció el tobillo y Mike se reunió con ellos después de huir. Reiner dice, no puedo perder tiempo aquí. Y se convierte en titán, sacando a Ymir de los escombros y poniéndosela en su boca. Eren lo ve, se iba a convertir en titán, pero Levi dice que no nota, el escuadrón Mike está en el hospital porque mientras más tiempo haya pasado dentro del titán y más dañado estuviera el cuerpo, el daño a la memoria es peor, todos ahí quedaron perplejos de que Reiner sea el acorazado. Beto se preguntaba que planeaba Reiner, Reiner escala el muro y se topa. Conceque. Levi sube arriba del muro y salta. Reiner se pone en el medio, Levi ve que no puede cortar al titán acorazado, los otros van a donde estaban Krista y Konya y les dice que paso. Reiner, Reiner es el titán acorazado. Ange mira, tal y como suponíamos. Pero y los otros dos titanes que están arriba. Mike también sube y se da cuenta que es el mismo titán cuadrúpedo que le quitó el equipo 3D, así que se acerca e intenta herirlo, pero el titán cuadrúpedo salta, se mueve, se aleja. Levi deja de entrenerse con Reiner, y baja, Eren se pone furioso, Reiner, traidor, se muerde y se convierte en titán simio y empieza a escalar el muro. Mike casi es acarado por Zeke, pero Mike baja a donde Eren titán, Eren estaba subiendo el muro, cuando el tían cuadrúpedo reaparece y grita Bertold, Bertold se corta y con una explosión, deja a todos sin poder ver. Pey toma entonces a Bertold, Zeke, Reiner, y Mir. Eren tenía las cuatro extremidades ocupadas, así que Pieck llega por su espalda y lo arranca. Aunque varios miembros estaban quemados, van detrás de Pieck por la resistencia de Pieck, no pararon en ningún momento. El cuerpo de exploración llega con un montón de titanes. Mike llega y le corta la pierna al titán cuadrúpedo haciéndolo caer y soltar a Eren, Levi lo axra. Reiner se convierte en titán, iba trans de Eren, pero los titanes lo retienen. Reiner los lanza contra Eren, Krista se acerca a Pieck y grita y Mir, y Mir despierta, se convierte en titán y salta, toma a historia con su boca. Luego se queda viendo a Reiner, y dice, me deben una, toma a Pieck, Zeke y Bertold, interrumpe a Reiner y lo saca de su titán, y se los lleva, porque nos interrumpiste bruja. Dice Reiner, y así me lo agradeces dice Ymir. Ymir les dice que en un estuvo del lado de las murallas y que se llevó a Krista porque ella sabe algo que les podría ayudar, además que de ese momento, si ella no los salvaba, con Pieck herida habrían sido comidos por los titanes, Zeke dice, está bien, Reiner pregunta si deberían ir por Anie, a lo que Zeke dice que Anie puede cuidarse sola, se quedarán aquí y esperarán que llegue. Te debo esta dice Zeke a Ymir. Eren y el resto del cuerpo de exploración vuelven sin historia Reis, cuando llegan son atacados porque ni a Kerman que secuestra a Eren, cuando lo llevan ante Rod, le preguntan donde estáis. ¿Quién es ella? Rod le dice que es Crystal Lens, Eren le dice que murió, Rod dice que ya no tiene caso explicarle a Eren el por qué hace esto, así que se inyecta el suero y se convierte en un titán regular para comerse a Eren, Eren casi es comido cuando llega el cuerpo de exploración, y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios, chao chao. Más con nada ya podría hacerme perdonar, y lo que estuviera en mi poder haría sin vacilar, pero ya no sé por dónde caminar. Oso fiel, yo te fallé Confiaste en mí, creíste en mí, aún así fallé Por todo lo que te oculté, no tengo ya valor Busco algo que, o alguien que, alivie mi dolor No hay solución, no hay claridad, ya no hay salida No tengo libertad, en un eterno anochecer Que no puede amanecer No tengo libertad, en un eterno anochecer No tengo libertad, en un eterno anochecer